Llegando en la nave, con EJ brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Llegando en la nave, con EJ brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Debajito el fía, uno tira chip al chapón Mi buda queda perrarriando en el K-pop Fumamos tanto, tenemos los ojos en Japón Me exclamo Red Bull, pero con mucho chandon Al toque te corremos, tiro corte, voy a pleno No jodemos, cae la gorra, ni nos vemos Lo tenemos, lo prendemos, ya tú sabes Cómo hacemos calles y escenarios, siempre encendemos Llegando en la nave, con EJ brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Llegando en la nave, con EJ brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Llegando corte, brillando el xenón, el segundo con el J en el maquinón Tenemos la chispa que enciende el fogón Somos el rafagazo que provoca un ciclón Las pibitas nos escuchan y entren a perrear Nuestra cumbia 420 que las hace menear Nos piden una vuelta para turrear Y en el FIA 1 las ponemos a gozar Llegando en la nave, con las pibas brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Llegando en la nave, con las pibas brillando bien suave A más de uno no le cabe, tenemos la clave Para que la joda no se acabe, y las pibitas lo saben Pablo Crack en el BIS